aquí andamos grabándoles en el desierto viendo como baja el desplegado mexicano y caléxico si alcanzan a preciar allá el que se llama en cerca está acostado, miren tiene su pecho al atrás y en su brazo y parte de su boca abajo de la nariz y la precian vamos a ver que está bien un desplegador y el desplegador con caléxico este santo tremendo está bajando mucho viento hace vientos fuertes fuertes y también hace mucho calor y hace mucho frío, porque está haciendo mucho frío, al rato viene un calor tremendo, son las 6 de la mañana, pero bueno de viento es, para la gente que no sabe como se ponen los vientos por aquí, espero que lo disfruten, también se dan los magueyes, para la gente que no los conoce, es diferente tipo de maguey, miren, hay magueyes, hay guisnagas, están las famosas guisnagas, que están en protección, porque se están extinguiendo, mucha gente las usa para hacer roscas, en el estado de Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, las cortan para hacer roscas, pero esas roscas, realmente no necesitan la guisnaga, por favor, protejémoslas, porque están acabando con ellas, duran hasta 15, 20 años para llegar a esa estatura, o sea que no crecen de la noche a la mañana y se las O sea que están, para la guisnaga, para la guisnaga y la raspa no, sigue dando y sigue dando, de los papás 5 años va a ahorita para que le sacen un jugo de hay un Esta es una flor marranjada, una flor marranjada y de otros países, de otros estados, de otros países bajando y se queda a comer la flor de este apreciado le llaman ocultillo. Miren, nos alcanzan a ver, aquí ya va a empezar a florear esta, que se mira, la flor se abre, tiene mucha rueda, la vez que la veo, la boca que no te deja hablar a veces, te deja sin palabras. Pues aquí andamos en la frontera de Mexicana y California, hasta acá me vengo yo, me toca venir a trabajar, a cuidar los animales que hay aquí en las montañas, que están en protección y ver que todo esté bien por aquí. Así que, este es mi hobby. Un saludo para todos banda, por allá, para México, para Tulancingo, para todo el mundo, los que alcancen a ver este video. Un saludo para el panorama, el cerro de la India, para la gente que no lo conocía, este famoso cerro de la India que está aquí en San Diego, en Urrego Spring, porque esta es la ciudad, los dejo y bendiciones y ahí estamos tomando.